Mis amores, pasando por aquí porque hoy me pasó por la mente tantas cosas. Estamos en el mes del cáncer de mama, pero el cáncer de mama no es octubre. Son estas pacientes que están sobreviviendo, agarrada de la vida, con este flagelo que es el cáncer de mama. Qué bonito es poder estar ayudando a esas mujeres que están pasando por esta violencia, porque es una violencia donde le están mutilando parte de su cuerpo, donde le mutilan un seno o los dos. Dios, quiero que tomen conciencia que el mes del cáncer de mama, la mano se celebra un día, o el 19, o el mes de octubre. Hay que tener compasión, empatía con estas pacientes, con estas mujeres, que si ve a alguien que está pasando por esta enfermedad tan fea, déjale saber que el cáncer no es muerte, el cáncer es vida. Que Dios tiene un propósito con cada una de ellas. Gracias, gracias por estar, por andar en mi caminar, por siempre apoyar mi propósito de vida, tanto con la Fundación Marisol Rivas, que conmigo personal. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.